Hoy es el día sexto de la novena al Espíritu Santo de Dios. Ya llevamos unos días juntos. Pues bien, hoy en esta unidad de Espíritu pidamos al cielo los dones y carismas del Espíritu que de alguna manera nos sirven también para acercarnos a Dios, pero para servir a nuestros hermanos. Hoy decimos, ven Espíritu Santo de Dios y sorpréndenos con tus dones, con tu gracia, con tus carismas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu... Da vida a la iglesia, da movimiento. Y esto lo hace a través de los dones y carismas. Y primero hablo de don. El don es un regalo. Algo que tal vez no merecemos, pero que el cielo quiere darnos. Primero, para que nos acerquemos más a Dios. Pero ese don, que también se transforma en carisma, o el Señor da carismas para el servicio de los hermanos. No para el provecho propio. Evangelizar, servir a los otros, no debe ser nunca una excusa para nosotros crecer o sentirnos importantes. Los carismas que Dios nos da, siempre, siempre, deben ser un regalo para el servicio de los otros. Para que nuestros hermanos se encuentren con el Señor. La iglesia es carismática, precisamente porque Dios quiere la salvación de todos. Así que, reconoce en este día todos los dones y carismas que el Señor te ha regalado. Pero no los guardes para ti. No se guarda una moneda, no se esconde, no se entierra esos talentos que el Señor nos ha dado. Es hora de salir al mundo entero y servir con esto que el Señor nos ha regalado. Servir a los hermanos para que ellos también tengan una experiencia del Dios vivo. No se entiende una vida carismática como una vida aislada. La vida carismática es vida de movimiento al servicio de los hermanos, al servicio de los demás. Oremos en este día por los campesinos, por los empresarios, por los líderes, para que sirvan con amor a la comunidad. Asísteles con la gracia del Espíritu en todas sus labores. Regáleles dones y carismas. Que sus esfuerzos produzcan frutos de amor, de justicia, de reconciliación y de paz. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tarea para hoy. ¿Qué tal si haces una lista de los dones y carismas que el Señor te ha regalado? Pero no solo haces esa lista, sino que date cuenta si esos carismas que el Señor te ha regalado los estás poniendo al servicio de los demás, de la comunidad. Si no es así, es un buen día para tomar decisiones. Es hora de que no sigas escondiendo los talentos que el Señor te ha regalado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.